¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferroel. Hoy vamos a hacerle un hueco a la cultura y concretamente a la escritura. Vamos a hablarles de un nuevo libro de Rosa María Milleiro, un libro que lleva por título Amarré la distancia en el cordón de los zapatos y qué mejor para hablar de un libro que tener a su autor, en este caso su autora, con nosotros. Rosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida una vez más a Espacio Abierto. Buenas tardes a la casa. Bueno, tengo que ratificarte porque ahí la asunta se equivocó y es Amarré a la distancia en el cordón de mis zapatos. No pudo canalizar los zapatos de los demás porque cada uno tiene sus pasos propios. Y yo hablo de los míos, o sea, de mis zapatos. Bueno, no es el primer libro del que hablamos tú y yo aquí, Rosa, en Espacio Abierto. Bueno, ya es el cuarto libro que edito y el segundo en la Casa de Galicia, en Madrid. Bueno, y espero que sean muchos más porque ya tengo un proyecto, otro que tienen que pasar por la revisión de mi editor y espero que me lo acepte. Hablas ahora de la Casa de Galicia, donde estuviste recientemente. Bueno, siempre está bien que Galicia esté presente en muchas zonas del país y en este caso a través de trabajos como el tuyo. Bueno, la cultura debe estar en todos los sitios y la gallega también porque es un punto de referencia de este país. La Casa de Galicia de Madrid es preciosa, siempre lo digo. Mis experiencias, es la segunda visita, pero siempre estoy muy acogida, muy acogida por el coordinador, por Ramón y también colega en poemas. Y bueno, este año estuve también muy arropada por Julia León, la cantante sefardí. Y estuve, de hecho, que me hizo el prólogo, estuve con Rosalía, la que me hizo la traducción en gallego, porque este libro es bilingüe. Estuve con Rafael Permuy, el tío de Couso e hijo de Farrol, periodista y también escritor, y con Julia León, con mi editor. Y tenía pensado también acompañarme, no, no, Inés Vilariño, pero por un motivo de salud, tuvo que posponer ese día y no estuvo. Espero que en Farrol la tenga en mi mesa, dado que es un punto de referencia de cultura y le gusta la poesía. Quiero tenerla también valorando y acompañándome ese día. Bueno, un lugar, como decíamos, Rosalía, en el que habías estado ya anteriormente, con otro libro, en este caso, por ejemplo, Acaricié el Fresno, ¿no? Acaricié el Fresno. Es otro libro que también llevaste a que lo conociera más gente, ¿no? Bueno, sí, ese es uno de mis poemarios que ha tenido una gran acogida. Es un libro muy tierno. Y bueno, el Paseo mis Pes desnudos es también precioso. Y después, hablando conmigo Noches de silencio, que fue el primero, lo edité yo. Después ya de ahí venimos estos tres editados ya y colocados con las formas de los editores en concepto de editar. Porque tengo que decir que nunca me han corregido nada, que siempre lo llevo muy limpio, muy nítido, a efecto de no haber ningún cambio de nada de mis sentimientos y correcciones autográficas, pues tampoco. Bueno, pero ahora nos centramos en el último, Rosa, que es Amarré la distancia en el cordón de mis zapatos, me corrijo ya. Y bueno, comentanos un poco en líneas generales qué es lo que quieres transmitir con este último libro. Bueno, yo considero, ves que para mí los pies, las manos, la vida en sí, tienen unos puntos muy sordos de referencia a título ya de mis obras, poemáticas. ¿Qué quiero decir con este libro? Es que cada vez que damos un paso, nos queda algo recorrido, en ese recorrido hemos tenido un aprendizaje. Entonces, en ello es hacer un poco la docencia de que la vida no se quema, sino que la vida se aprende. La vida es un camino ancho, en donde cada día podemos usarlo para lo bueno, para lo regular o lo malo. Me gustaría que todos lo emplearan, somos siempre el hálito que nos dé el tiempo en hacer el bien. Y bueno, a través de eso, de Amarré la distancia en el cordón de mis zapatos, es Amarrar el saber de cada día. Y yo en esto también lo quiero compartir en título de poema. Bueno, ¿en qué te has inspirado, Rosa, para escribir estos poemas en este libro? ¿En qué me inspiro? Pues en la vida en sí, en la vida. La vida es el mejor docente que tienes, donde te puedes sentar, escuchar y plasmar, como hago yo. Y ya te digo, lo mío es el día a día, es el sentimiento pleno que tenemos cada uno y saberlo ejercitar y saberlo repartir o compartir. Vemos que has traído un ejemplar, Rosa, de este libro. Hay algunos poemas, mejor no que todos te gustan, lógicamente, pero algunos que, digamos, son a lo mejor más llamativos que otros, o alguno que te gustaría, digamos, hoy recordar, leer. Bueno, efectivamente, en la vida tiene sus curvas, su suceso, no todos somos lisos y llanos, sino que, qué cosa más triste que tener un cerebro plano, ¿no?, en donde estás muerto. Entonces, lo bonito es que haya ese subir, ese bajar, ese avanzar y ese a veces descender. En mis poemarios, como todos los poemarios, considero de todos los poetas, tenemos unas cosas mejores para la gente y otras cosas más valoradas o menos valoradas. Yo puedo decir que todos los hice con el mismo sentimiento. Y, bueno, después eso va a depender de cada cual, como la asimile y como le llegue, dado que yo lo que hago es plantar ahí un sentimiento. Y, pues, cada uno que lo conjugue con los suyos. Yo, como poeta, no puedo hacer más. Bueno, y no sé si hay alguno, Rosa, que te gustaría leer dentro de este ejemplar, ¿no?, quizás para que la gente pueda un poco darse, hacerse una idea de lo que pueden contar en este libro, ¿no? Bueno, pues, en este libro leeré, bueno, quiero decir, que luego repetir, que este libro es el primero que hago bilingüe, en gallego y castellano, que, bueno, estoy muy contenta de poderlo hacer con la libertad que nos dan hoy en día poder transmitir la lengua nuestra como cada uno quiere y poder hacer forma de ella también en sentimientos. Bueno, os voy a leer este poema. Quiero decir que yo escribo mejor de lo que recito, por lo cual esto se puede superar. Pero seguramente se entienda perfectamente. Si, hombre, sería malo que no, pero bueno, es superable. Quise retornar a la calle del asfalto partido, donde las pisadas carcomieron la pasión de los tiempos, encauzando las aguas en el canal del olvido. Quise pasear mis pies cansos en la acera del recuerdo. Una vez más calcé mis zapatos rojos de charol para iluminar el paso, ignorando que en él también caminabas tú. Bueno, vemos que es un poema que realmente yo creo que llega, porque son imágenes que yo creo que a cualquiera se le pueden aparecer mientras lo lees, Rosa. O sea, hablamos también recientemente, cuando hablamos de otro libro tuyo, del estilo, ¿no? Y hablamos de un verso libre. ¿Continúas en ese mismo estilo con este libro? Sí. Yo siempre voy en el verso libre y siempre quiero darles a mis poemas la compresión, desde el principio, en el medio y al final. No me gusta dejar incógnitas donde cada cual se pregunte qué quise decir. Considero, en mi poesía, quiero decir, cada uno que haga lo que quiera con las suyas, que a mí me gusta darle forma al sentimiento y no dejar perdido nada de ese halo tan precioso como es el sentir. Y yo quiero, ya te digo, finalizar todo, como dices tú, visionando cada momento que leo, cada verso. Bueno, y me hablabas antes de leer este poema, Rosa, de algo importante como es la vía bilingüe que has escogido para escribir este poemario, bueno, en una comunidad como estamos en Galicia, en el que, bueno, pues parece que conviven castellano y gallego, ¿no? Bueno, has escogido, me imagino, eso para llegar a más gente o con qué motivo lo has hecho bilingüe. Bueno, cogí eso por mi sentimiento de mujer gallega, lo primero, por mi cultura gallega y por la libertad que tenemos ahora, porque yo, por desgracia, soy de una generación que hablar en gallego tenía su corta pizza. Sí. Entonces, quiero darle la forma del avance del tiempo. Sería tristísimo que yo viniese con el miedo y con la corta pizza de decir que no me he editado, donde un editor, valga redundancia, por llevarlo bilingüe. Esto me da la alegría de vivir y la alegría de poder compartir. Compartir ya no solo con los que somos gallegos, sino llevarlo a otras lenguas y donde que puedan conjugar y ver y posicionar una frase a través del castellano y el gallego. También tengo que decir que yo he tenido que, siendo gallega, he tenido que recurrir a una amiga mía, muy amiga, Rosalía, para que me hiciese la traducción, porque yo soy de una generación que, como te he dicho antes, el gallego estaba posado en un zapato muy duro que no lo dejaban surgir con toda su fuerza, donde para comprar un libro gallego tenías que recurrir a Argentina, a la editorial Galacia y poderlos comprar y pedir con cierto temor que te los fiscalizaran. Oye, que yo no soy un fósil, soy una persona que no soy ninguna niña, pero tampoco soy tan mayor. Y tengo el recuerdo, el triste recuerdo de eso, de ocultar el gallego porque no nos lo dejaban leer. Dios mío, si nosotros, ahora los gallegos de hora, no podemos decir, aquí estamos y aquí hacemos, lo que sí te sigo diciendo, que yo hablo muy mal el gallego, porque mi gallego no tiene gramática, sí tiene sentimiento, sí tiene la forma de la comprensión, cualquier persona te lo entiende, pero está basado en lo que yo he aprendido. Di que también podía ponerme a estudiar el gallego, pero también quiero darle la forma de ese gallego, porque en ello forma también el recuerdo de cuando no me dejaron y ahora puedo, y también puedo o estudiarlo o hablarlo como yo quiera, y lo hablaré sin una gramática, pero sí con un sentimiento. Que muchas veces ese sentimiento se ve y se transmite a pesar de que gramáticamente no esté bien construida una frase, ¿no? Quizás Rosa, a veces el sentimiento supera a la gramática. Totalmente, totalmente, totalmente. De ahí que yo siempre escribo para todas las personas, no hace falta ser un gran lector de poesía para comprenderme. Entonces, cualquier persona que quiera saber algo de poesía, sé que cualquier de mis libros le va a llegar a ello. Bueno, hay una parte, Rosa, perdón, que te interrumpa, de cualquier libro que es el público. Yo no sé si piensas en el público cuando tú escribes un libro, en el tipo de público. Mira, yo no pienso nada más que en el sentimiento. Yo no puedo pensar en el tipo de público porque el público ya me escogerá a mí. Yo no puedo escoger al público. Entonces, eso sería como hacerle tejado antes que los cimientos, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es poner mi sentimiento. Y después, una vez que me conozcan, una vez que sepan más o menos cómo soy, porque en Ferrol me conocen y que, vamos, que tengan la está de saber cómo yo posiciono sentimientos escritos, que saben que son los mismos que los sentidos, porque sería un fraude que yo posicionase un sentimiento en mi poesía y obrase de otra manera. Eso va en consonancia y no puede cambiar. Si no, es la manera de que no llegue a nadie, Fernando. Y yo ya digo, yo mi público no lo busco. Yo, hombre, sí me encantaría que sea leída y que sea aceptada y que sea gustada. Pero cuando hago una obra, la hago totalmente metida en mí. Y después cada uno ya digo que me busque porque yo no puedo seleccionar a ningún público. El público me tiene que seleccionar a mí. Bueno, y un público, además, al que estás llegando, Rosa, por ejemplo, al de Madrid ya has llegado, desplazándote a la capital. Y aquí en Ferrol, me imagino que podemos adquirir este libro en cualquier librería. Bueno, este libro, por supuesto, está si se pide, que está a la venta ya, porque desde que lo presenté en Madrid tiene ya el privilegio de ser comprado. Pero yo presentaré en Ferrol, en Sargadelos, próximamente, digo, a últimos de mes o a primeros de mes. Y entonces, pues ese día espero tener a muchas personas que me acompañen de mi Ferrol y esta radio y estar con ellos directamente y sí recitando y sí opinando. Bueno, por lo tanto, tendremos que esperar ese evento, digamos, no parecido al de Madrid, pero aquí en la ciudad de Ferrol, ¿no? Bueno, yo también eso de hacer esas comparaciones es, pues también avanzar. Hay que vivir el momento. Y el momento de Madrid fue el momento de Madrid. El momento de Ferrol será el momento de Ferrol. El momento de Madrid es precioso, la acogida es muy bonita, como te dije. Pero bueno, yo sé que en Ferrol también va a ser precioso y me voy a encontrar muy bien porque estoy en mi casa, Fernando. Bueno, este es el cuarto libro tuyo, Rosa, como decíamos, Amar la distancia en el cordón de mis zapatos. ¿Estás pensando ya en un futuro? ¿Estás trabajando en algún libro? Ya lo tengo, ya lo tengo preparado. Solo me falta posicionar lo que es el título y ya lo tengo. Y después pasarlo a mi editor y que el editor le dé el visto bueno, que me diga que no. Hasta ahora he tenido la gran suerte. Es una persona, mi editor Basilio, es una persona muy seria, una persona muy preparada. Y bueno, además que con grandes siempre miras de extender esto por el extranjero y donde me encanta que esté en otros países disfrutando de mis obras, Fernando. ¿En qué otros países, Rosa, podríamos también encontrar un libro? Pues bueno, en cualquier sitio. En cualquier sitio, en cualquier país hay la consonancia de pedirlo y tenerlo. Pero bueno, en Hispanoamérica, desde Colombia, México y después en Estados Unidos, en Londres, donde tú quieras, mis libros están. Bueno, pues eso está bien. También saber que se puede llevar la cultura hoy en día a cualquier otro país. Hablábamos de ese próximo libro, Rosa. ¿Algunas pinceladas, algunas generalidades nos podrías avanzar ya de ese quinto, el que sería ya tu quinto libro? Bueno, como darte, no te puedo dar mucho una porque aún estoy esperando el título. Y los títulos no los suelo dar hasta que ya me los pasé, porque iba la editorial, no me venga alante o no alante. Lo que sí que te puedo decir es que es un libro lleno de sentimientos, que es un poemario hecho como todos los que hago, más o menos, que nunca se van a cambiar los sentimientos porque son míos, si entonces no sería yo la que estoy escribiendo. Todos más o menos van por esa línea, Fernando. Bueno, pues nos quedamos de momento con este último libro tuyo, Rosa, Amar la distancia en el cordón de mis zapatos, que, como decíamos ahora, se presentará en la Galería Salgadelos próximamente. Y te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros esta tarde, Rosa. Gracias. Bueno, yo lo que quiero decir es que notificaré y diré por medios que se tienen, como es esta casa, que es la mía, también, y otros medios de prensa escrita, el día de esa presentación a efecto de tener mucho cuero conmigo. Pues seguramente que lo haya. Gracias, Rosa María. Gracias, amigo Fernando, un cariño. Y a ustedes, gracias también por estar ahí. Ya saben que pueden ver este y otros programas en nuestro canal de televisión a la carta de YouTube. Nos pueden seguir por Facebook y en directo en nuestra página web tvferrol.es. Buenas tardes, hasta luego. Gracias.